Buen día mi querida gente del mundo del crochet, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro videíto de este que es el calendario de Adviento 2020. Hoy te voy a enseñar a hacer estas casitas, ¿sí? Están sin pegar porque quiero armarlas con vos. Es reciclando un tubo de cartón, de esto ya sea de papel higiénico o de, ¿cómo se llama? O de rollo de cocina. Un poquito de cartón reciclado. Este es el pinito que les enseñé el otro día. Y bueno, si les parece vamos a empezar. Bueno, esto es un pedacito de madera que yo tenía, pero tranquilamente podés usar un trocito de cartón y le podés poner tela de arpillera que tengo acá. Ahí te voy a mostrar como para que veas el contraste. Y nos da la posibilidad de tener como una pequeña casita tipo navideña, ¿ves? Una pequeña aldeita navideña porque yo tengo tres casitas que estoy haciendo y tener una manualidad distinta que las podemos hacer con los chicos. Si te parece vamos a empezar, te voy a enseñar cómo voy marcando el tubo de cartón. Lo vas a tener que doblar, agarra una regla, un lápiz y ahí te muestro cómo hacemos. Bueno, vamos a empezar marcando desde la base hacia arriba 4 centímetros, ¿sí? 4, 4 más acá y vamos a hacer una línea, ¿sí? Son re fáciles de hacer, a mí me encantan. Bueno, desde la orillita que marcamos acá vamos a marcar otros 4 centímetros. Te doy la opción de la primera que es la que te mostré, pero después lo podés ir cambiando vos, ¿eh? Vamos a marcar acá 4 centímetros y abajo, obviamente, también 4 centímetros. Y ahí hago mi otra raya. ¿Sí? Bueno, acá tengo el frente, ¿sí? Ahí ya tengo el frente. Vamos a marcar 2 centímetros para arriba, 2 centímetros para arriba y desde esta raya, ya que no me di cuenta, marcábamos 2 centímetros más. Y vamos a hacer una línea más que es donde vamos a hacer el altillo, acá se ve, y esta parte de la casa. Yo lo estoy haciendo de 2 centímetros y lo querés hacer de menos, esta es otra opción. Lo podés hacer de 1 centímetro y te queda más chato. Este creo que es más chato. Y ahora sí, vamos a marcar desde la orilla, ahí estamos, que tiene 4, vamos a marcar 2 centímetros y ahora vamos a unir este vértice con esta punta. Ahí está. Ahí está. Y ahora vamos a unir esta punta con este vértice de allá arriba. Ahí está. Bueno, y del otro lado vamos a hacer lo mismo desde acá, desde este lado, ¿sí? Para que nos queden enfrentados, ¿sí? Cuando lo abramos así, nos queden enfrentados. Si yo lo hago acá al lado, me va a quedar raro la casa, ¿sí? Vamos a recortar, te lo voy a hacer y te lo voy a mostrar. Bueno, ¿ves? Yo ya lo tengo doblado. Ahí tengo una parte, acá tengo el costadito, acá tengo otra vez frente o contrafondo y contrafrente. Y acá tengo el otro costadito. Ahora lo vamos a recortar por alrededor, ¿sí? Y vamos a pasar a hacerle una carta apesta. Eso lo vas a hacer vos, si querés, pegándole pedacitos de papel de diario con un poquito de plástico. Y si no, lo dejas así. Si lo dejas así, también queda bien. Porque ahora lo vamos a pintar y todo eso. Bueno, acá yo ya tengo mi casita cortada. Voy a agarrar este cartón corrugado, que es el corrugado chiquitito. Para medir el techito que le voy a hacer, ¿sí? Esto lo tenemos que ir acomodando con paciencia y con amor. Le marcamos bien, puede ser con la misma reglita, le marcamos bien los ángulos. Con mucha paciencia y con mucho amor, para que no se nos estropee, le vamos haciendo esto. Yo le hice una mano de carta apesta, que es, como te dije, pasarle cola vinílica, plasticola blanca, pegamento escolar. Y papel de diario, o papel de servilleta, papel de cocina. Le pasamos, le pegamos todo, cubrimos todo, dejamos que se seque y le podemos hacer una segunda capa. Y eso le va a dar mucha más firmeza. Y al humedecerlo un poco, nosotros podemos acomodar un poquito la forma. Una vez que lo tenemos así, vamos a medir nuestro techito. Yo tenía esta tira, imagínate que vamos a cortar un pedacito. Si querés que tenga este alegro ahí, es suficiente. Vamos a cortar un pedazo, lo vamos a acomodar, a pegar con esta silicona fría, o con silicona caliente si querés. Y le vamos a cortar el pedacito restante. Y una vez que tenemos esto así, empieza la decoración. La pintamos, yo la pinté de blanca, con acrílico. Tengo estos pedacitos de madera, puede ser madera balsa, puede ser cartón, o simplemente pintarlos y los podemos pegar. Yo se los voy a pegar también con silicona fría. También podemos hacer dibujaditos, hacerlos dibujados. Si querés, a estos pedacitos de madera, lijalos un poco. Si le haces alguna cartapesta o algo, también te recomiendo que lo lijes un poquitito. ¿Sí? Bueno, los pegás con silicona fría. Y lo apoyás en el lugar que va a estar. En la maderita, el cartón, en el lugar que vos designaste que esté y lo pegás. Y ahora te voy a enseñar a hacer este pequeño pinito, chiquitito, chiquitito, como para que lo puedas agregar al lado y tenga su toque crochetero. Vamos a hacer anillito mágico, súper pequeño, aguja de crochet. Anillo mágico, aguja de crochet por debajo de la primer pata, agarro la segunda, retuerzo, tomo la hebra y hago una cadena. Voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, así hasta los 6. A mí se me ocurrió hacer estas casitas porque me encantan las villas. Obviamente no tienen mucho que ver esto con una villa navideña, pero me parece que le da... Si vos haces agujeritos, calás con un cúter la puertita y las ventanitas, podés poner unas velitas de estas de LED. A ver, que yo tenía una por acá. Una de estas velitas de LED dentro. Y se ve la lucecita por los agujeritos de las ventanas y las puertas. Eso sí, vos te das maña y le haces agujeritos. Bueno, terminamos de hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ajusto. Ajustamos bien y ahora vamos a hacer... Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Voy a hacer 2 puntos en el mismo punto. Vamos a empezar haciendo un aumento. Es un aumento por vuelta, solamente un aumento. Y... Solo un aumento. Y vamos a cerrar con punto deslizado. Son muy poquitas vueltas que vamos a dar, ¿eh? En el siguiente, como siempre te recomiendo, bueno, levantamos una cadenita de subida. ¿Ves? Cerramos con punto deslizado. Levantamos una cadena. Hacemos un par de puntos bajos. Y vamos a hacer el aumento en otra parte. Cosa de que no nos queden alineados. Bueno, terminamos la tercera vuelta. Vamos a hacer lo mismo. Cuarta vuelta. Una cadena de subida. Vamos a ir haciendo puntos bajos. No sé, hago 2, 3. Y voy haciendo... Acá voy a hacer el aumento. Siempre poniéndolo en lugares distintos. Vamos a hacer más o menos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. Tiene este que yo tengo acá. Voy a hacer un par de vueltas más. Empezamos con 6 puntos. La próxima vuelta tenemos 7. La próxima 8, la que sigue 9. Y así sucesivamente hasta llegar a tener las 9 vueltas. Bueno, ahora sí. Acá tenemos el arbolito chiquitito que terminé de hacer recién. Lo vamos a acomodar un poco. Lo voy a acomodar un poquitito ahí. Para que tome la formita. La puntita bien puntiaguda. Y lo podemos pegar. Podemos pegar los dos juntitos. Yo se los voy mostrando a medida que se me van ocurriendo. Porque esto ni siquiera lo tenía armado. Ya que cada ratito quería cambiarle la forma. Podemos pegar los dos juntitos. Uno adelante y otro atrás. Vas a ir descubriendo vos lo que tenés ganas de ponerle. Le voy a poner un poquitito de vellón siliconado. Es para jugar. Más que nada es para divertirse haciendo un trabajito distinto. Y lo vamos a pegar. Obviamente con silicona. Bueno, los voy a ir pegando con un poquito de silicona. Si me ves como lo voy haciendo yo. También lo podés pegar con adhesivo escolar. Que pasa que no pega tan fuerte. Así. La voy a ubicar a mi casita. Voy a ubicar mi arbolito grande. En la orillita acá del tejido. Le voy a poner la silicona. Perdón. Me fui. Acá en la orillita del tejido. Como les cuento siempre. Yo no soy un especialista en esto. Y para poder filmarlas a ustedes. Tengo que estar bastante lejos. Y a veces me equivoco. Y me voy medio lejos. Pido disculpas. Si me pasa. Acá tengo el otro. Ahí estamos. También se lo podemos poner por acá. O por acá al costado. Yo creo que se lo voy a poner acá. Porque me gustó así. Ahí. Lo acomodamos bien. Que quede aplastadito. Y como para terminarle. Darle una terminación más linda. Se me ocurrió. Que podemos ponerle un poquito de plasticola. Y un poquito de brillitos. Si. Este chivré. O escarcha. Le dicen en algunos lugares. Podemos ponerle un poquito en el. En el techo. En los arbolitos. Bueno. Acá le paso un pegamento. Pegamento blanco. Del. Del escolar. Les paso un poquitito. Y. Le voy a poner. Lo sostengo por ahí. Y le voy a poner. Pero apenitas. Ves que tiene como salerito ahí. Apenitas voy a desparramar. Un poquito de brillitos. Ya sean los pinitos. Está bien que si se cae mucho. Después lo podemos juntar. Yo no puse ningún papel. Espérame. Ahora sí. Ahora sí. Si se cae mucho. Después los podemos juntar. Con el papelito. Pero tampoco quiero que quede súper bañado. Quiero que tenga unos toques de brillo. Y me encantó como está quedando. Este. Esta casita. Me encanta. No me decidía. Porque por eso no la terminé de armar. Porque la verdad que soy. A la hora de hacer algo. Soy súper indecisa. Muchas veces quiero. Quiero como. Que quiero todo. Y bueno. Acá le puse brillito en los. En los pinitos. Que no creo que se note. Pero me encantó. Bueno. Este es mi pequeño aporte. Después le voy a pegar la ventanita. Que creo que la voy a cortar un poquitito más. La podemos pintar con color café. Pero yo en realidad se la voy a dejar así. Porque me gustan las tonalidades tan neutras. Me encanta como queda así. En el color madera. Madera de acá. El color crudo. Y el cartoncito. Me encantó como quedó. Así que le voy a poner la ventanita. Y la dejaré así. La ventanita la podemos pegar. Tanto con plasticola escolar. Como la silicona fría. Espero que te guste. Que lo hagas. Que me etiquetes. Si la haces. Es re lindo. Y re fácil. Para hacer con los chicos. Recordar suscribirte a mi canal. No te pierdas ninguno de los episodios. De calendario de adviento. Suscribite a mi canal. Que está por acá abajo. Y apretá la campanita. Y así te recuerda. Así YouTube. Te recuerda. Cada vez que yo subo un nuevo video. Estoy retrabada hoy. Pero bueno. Vos sabrás disculparme. Así YouTube te va a recordar. Cada vez que subo un nuevo video. Y nos estamos viendo. Si no viste los anteriores. Por acá arriba te voy a dejar. Acá estoy. Tiene mucho zoom. Por eso me voy a cada rato. Por acá arriba te voy a dejar. Los otros. Para que puedas ir. Y no te olvides de mirar. Mañana y pasado. Y los otros días. Los que siguen. Te mando un beso gigante. Espero que te guste. Déjame mucho amor. Y si querés apoyar mi trabajo. Compártelo en tus redes sociales. Te mando un beso gigante. Muchas gracias por estar conmigo. Otro día más. Y recordá. Que si lo podés soñar. Lo podés tejer. Nos vemos pronto. Chau chau.